El paciente se encontraba, procede de Fujian, que es de la China, y venía en la ruta Madrid-Quito. Al momento el paciente se encuentra aislado, se encuentra estable, se encuentra estable, ya está con alzas térmicas, va disminuyendo su fiebre, van disminuyendo sus síntomas y el diagnóstico con el que lo tenemos actualmente, según los especialistas, es una neumonía. Intensiva porque este paciente se ha deteriorado clínicamente. Al momento el paciente se encuentra aislado, se encuentra estable. Y la radiografía es aumentada con lesiones que nosotros llamamos infiltrados pulmonares en los dos pulmones bilaterales. Va disminuyendo su fiebre, van disminuyendo sus síntomas. La infección está comprometiéndole los dos pulmones y que le dificulta respirar y posiblemente este paciente entre a ventilación asistida. Y el diagnóstico con el que lo tenemos actualmente, según los especialistas, es una neumonía. Ha ido empeorando. La fiebre es sostenida, la tos ha aumentado. Va disminuyendo su fiebre, van disminuyendo sus síntomas. La producción de flema es cada vez más viscosa, más amarillenta. La necesidad de respirar es cada vez más difícil del paciente. Al momento el paciente se encuentra aislado, se encuentra estable, se encuentra estable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!